Miembros de la agrupación Vida Independiente que tiene su sede en el Distrito Federal llegaron esta mañana para iniciar con una semana de instrucción a personas con capacidades diferentes que se mueven en sillas de ruedas. Los trabajos, dijo Ana Nava, instructora de esta organización, es que las personas sean más independientes y puedan desenvolverse con mayor facilidad y rapidez. En ese sentido, aseguró que vienen recorriendo varios estados de la República y Tecpan es el único municipio visitado en nuestra entidad. Agregó que el objetivo de la agrupación es mostrar un panorama distinto del acostumbrado y que las personas adquieran más habilidades. Vida Independiente es una organización para personas con discapacidad motriz. Aquí venimos a impartir un curso intensivo que va desde el manejo de silla de ruedas. Aquí no solamente venimos a compartir cómo se maneja una silla activa. Aquí venimos a compartir toda una filosofía de vida. Aquí se trata de integrar a las personas en la sociedad activa. Bien, ¿ustedes lo vienen haciendo en varias partes de la República? Sí, estamos en todos los estados apoyados por varios DIF y durante todo el año se imparten cursos de capacitación y también se va canalizando a personas de escasos recursos y cada mes, cada mes y medio se donan de 20 a 30 kilos. Estamos en alianza con Grupo Altía y con Fari. ¿Cuántas personas integran su agrupación? Pues somos alrededor de, no sé, de 50, pero ya han pasado aquí por vida independiente y hace unas 5 mil personas rehabilitadas. ¿Significa que este trabajo ya viene, ya ha rendido muchos frutos? Así es, así es. Vida independiente ya tiene alrededor de 20 años. El presidente y fundador de la organización, él es una persona cuadrapléjica, es de 30 años y pues esto ha venido pues creciendo y lo que estamos tratando de hacer es difundir esta información lo más, lo más, lo más posible. Ahorita aquí venimos a TechPlanteraliana gracias a una chica que tomó un curso hace 6 años, imagínate. Y hasta ahorita se pudo hacer el curso aquí y lo importante pues es que haya, hay información para que pues la gente venga, ¿no? Y sepa que hay, que no solamente estás en una silla y tienes que cerrarte en tu casa, tienes que integrarte a la sociedad. ¿Cuántas horas dura un curso? Pues depende, por ejemplo en los DIF los hacemos de lunes a viernes y empezamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. ¿Ese es un cambio, es una forma de vida nueva? Así es, aquí se les enseña que no importa que estés en una silla de ruedas, tú tienes la responsabilidad y los derechos como cualquier otra persona. Claro. En condición, ¿verdad? Ahorita tus compañeros ya tienen mucha experiencia con esto. Pues sí, algunos tienen, no sé, 3 años, 5 años, varía. Todos llegamos pues de cero, ¿no? Ya sea con la discapacidad de nacimiento o la discapacidad adquirida. Pues aquí se les enseña pues como lo dice la organización, a ser independientes. Las clases consisten en utilizar rampas, escaleras y saber en general cómo superar obstáculos, pero inician con la muestra de cómo utilizar la técnica adecuada para rodar sin ningún problema. Lamentablemente de 26 personas que se esperaban, solo llegó menos de la mitad, pero se espera que mañana este número sea superado.